¿Qué es la plaza Néstor Kirchner? Nosotros hoy estamos acá en la plaza Néstor Kirchner, como los diferentes puntos referentes que nosotros elegimos. Estamos haciendo un operativo, explicándole a la gente las diferentes técnicas de cepillado, enseñanzas de hábitos saludables, alimenticios, y también atendemos a los chicos de las escuelas, haciendo las libretas sanitarias, promocionando la salud y haciendo prevención. Me miraron el buco dental para ver si tengo algo, anotaron lo que me faltaba, todo re bien. Vino a traer a la nena para que le hagan el buco dental para que empiece el jardín. Y bueno, por más que uno tenga hora social, que algo gratis y para que los chicos puedan tener el jardín de salud, lo mejor. Desde la atención primaria siempre promovemos la prevención y la promoción de la salud. La importancia radica en el acercamiento que nosotros debemos realizar para toda aquella persona que lamentablemente está fuera del sistema de salud. Acercamos la salud a la puerta de la casa de la gente. Siempre agradecer a toda la gente que nos da apoyo esto, desde nuestra conducción. La señora Marta Ferrari nos brinda el apoyo para poder trabajar con comodidad. Y a la comunidad, porque la comunidad siempre se pliega y es muy agradecida de las acciones que nosotros hacemos en salud. Música 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 Música